El Forecast es un sistema de monitorización continua de la condición de rodamientos. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. El Forecast escuchará constantemente sus rodamientos y recopilará lecturas de decibelios y grabaciones de sonido. Siempre está conectado a Internet a través del puerto Ethernet. El Forecast se conecta a los sensores de acceso remoto de UE Systems para recopilar datos de los rodamientos. Solo necesita conectar el cable del sensor a la centralita Forecast y escuchará continuamente al rodamiento. Todos los datos se registran en el software DMS. Consulte de forma remota lecturas de decibelios, tendencias, alarmas y notificaciones o analice grabaciones de sonido. Si tiene un equipo crítico que necesita una monitorización constante, Forecast es la solución perfecta.